Y el sabor de los cueros Cuando pensaba que la vida ya no era nada para mi Llego un manante de ilusión, llego un manante de alegría Llego un manante de ilusión, llego un manante de alegría Para que pensar el pasado, recuerdos tristes que dejaron Para que pensar el pasado, recuerdos tristes que dejaron Y ahora yo vuelvo a ser feliz, porque te tengo yo aquí Y ahora yo vuelvo a ser feliz, porque te tengo yo aquí A la mujer que tanto quiero, porque puedo yo vivir A la mujer que tanto quiero, porque puedo yo vivir Eres la mujer que más quiero, el sueño de mi juventud Quiero tenerte en mis brazos, para entregarte todo mi amor Besando estos hermosos labios, hasta perderme yo en ti Besando estos hermosos labios, hasta perderme yo en ti Besando estos hermosos labios, hasta perderme yo en ti Besando estos hermosos labios, hasta perderme yo en ti Y nuevamente Ecuador, turuvial, esterva Éxitos, éxitos Para el Ecuador y el mundo entero Con sentimientos y mucho amor Te volviste a enamorar Fui muy poco para ti ¿Cuántas veces me juraste que tu amor por mi jamás moriría? ¿Cuántas veces me juraste que tu amor por mi jamás moriría? ¿Cuántas veces me juraste que tu amor por mi jamás moriría? Desde la mitad del mundo, aquí estamos Ecuador Grupial, esterva, para toda nuestra gente linda Con sentimientos y mucho amor ¡Ey! 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 No sé por qué yo me enamoré Porque yo me enamoré Porque yo me enamoré de ti No sé por qué yo me enamoré Porque yo me enamoré de ti Creí que era sincera, sincera con mi cariño Y creí que era sincera, sincera con mi cariño Me engañaste, humillaste, te burlaste de mi amor Ahora ya no somos nada Ya no somos nada Ya no somos de dentro de tu y yo Ya no somos de dentro de tu y yo Ahora ya no somos nada Ya no somos de dentro de tu y yo Para Natacunga, Apato, Río Bamba, Asoyes, Cuenca, Loca y el Ecuador entero No me llores más Cuando ya no estés Cuando ya no estés No finja más amor Que todo terminó Y ya me voy por ti Por tu mal proceder Y a todos y a favor No sufriré por ti Para toda mi gente de radio Para toda mi gente de radio y medios de comunicación ¡Un abrazo! Ay, qué dolor Siento en el corazón Por tu desamor Solito me voy Todo pasará Y ya no volveré Muy pronto buscaré Quien yo sepa al mar Todo pasará Y ya no volveré Muy pronto buscaré Quien yo sepa al mar Y me voy Para no ver tu malacara Todo pasará Y ya no volveré Muy pronto buscaré Quien yo sepa al mar Todo pasará Y ya no volveré Muy pronto buscaré Quien yo sepa al mar Música 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 Música